La División Prevención y Docencia está cumpliendo una actividad que es solicitada por los establecimientos educacionales en donde hoy se están trasladando a la localidad de Chumbicha a los fines de brindar todo detalle, toda información relacionado a este tema que preocupa a todos y de igual forma en otros establecimientos de acá del área capital. ¿Cuál es la principal temática? ¿Cómo se centran estas charlas que van realizando por las escuelas? Bueno, la División Prevención y Docencia tiene una temática en sí del uso indebido de sustancias prohibidas y en el cual toda la información que se brinda se divide por las edades de los oyentes. Es decir, tenemos actividades con chicos de 5 años hasta mayores de edad, o sea que la actividad en sí está dividida para las distintas edades y que tiende todo a concientizar el tema del uso indebido de drogas. ¿Hay sectores más vulnerables, digo, donde tienen que trabajar más profundo en este tipo de charlas? Sí, sí, sí. En el sector norte, sector sur, este, vioeste, que de nuestra provincia es algo que nosotros tenemos que ver en esa situación. Así que creo que vamos en este sentido coordinando con todas las instituciones, tanto del interior como del Valle Central, a los fines de concientizar esta temática. ¿Hay otras instituciones que colaboran en esto, comisario? Sí, sí, sí. Estamos coordinando con Seguridad Ciudadana, con la Subsecretaría de Adicciones, en fin, con todas las instituciones y municipalidades que tienden a llevar este tema y profundizarlo para que se concientice de lo que realmente pasa con el tema de la droga en Catamarca.